Muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más al canal de RIGIFUTBOL El día de hoy tenemos una noticia bastante interesante para aquellos aficionados de las chivas Y es que bien, esto es lo que ha dicho Rodolfo Pizarro tras salir del equipo del rebaño sagrado Pues bien, se entraba en mucha polémica, si salió bien, salió mal, conflictos ¿Qué fue la razón? Pues principalmente este jugador fue vendido a Monterrey Y esta fue la carta que dejó antes de emigrar de club Muchas gracias Chivas por hacerme parte de su historia y permitirme portar estos colores No tengo palabras de agradecimiento para la afición que me hizo sentir en casa Estando en los buenos y los malos momentos Sin duda alguno de ustedes siempre ha sido lo más importante Y espero que títulos les hayan dado las alegrías que ustedes se merecen Matías y Cuerpo Técnico Gracias por confiar en mí y por permitirme aprender y conocer unas increíbles personas Que además de ser profesionales me brindaron su amistad A mis compañeros, gracias por una gran familia y por darme su apoyo siempre Y a la directiva les agradezco por darme la oportunidad de hacer historia en esta institución Hasta pronto Esa fue la carta que dejó el jugador del rebaño sagrado Que creo que se va con las puertas abiertas Se va muy bien de Chivas Y bueno, desearle mucho éxito a Pizarro Así que bueno chicos, hasta aquí la noticia del día de hoy Espero les haya gustado No olviden dejar su like, comentar, suscribirse y compartir para más videos Esto fue Ricky Futbol Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!